Para levantar una solicitud de servicio, entras a tu sesión con tu número de socio y tu contraseña y te vas a ir al menú y donde dice pedidos, en este menú donde ves inicio, novedades comerciales, pedidos, mi negocio, etc. Te vas a ir a pedidos y te vas a solicitudes de servicio online, crear una solicitud de servicio y te van a aparecer las opciones. Aquí tú tienes que poner una descripción detallada de la situación que necesitas arreglar y entonces aquí viene, por ejemplo, actualización de datos, bonos, crédito y cobranza, información general, membresía, pedidos, productos, entrega. Y aquí, por ejemplo, si quieres actualizar el nombre, le vas a dar actualización de datos y luego le vas a dar actualización general de datos y ya le pones el número de socio de la persona que quieres actualizar su nombre. Y ya te va a seguir preguntando. Y aquí vas a poner la descripción de solicitud de servicio y aquí dice agregar un documento. Aquí anexas el INE. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!